y hola qué tal mi gente espero que estén muy bien el día de hoy yo soy xmall77 y sean bienvenidos a la zona x el día estamos haciendo un capítulo más de overwatch hero de fondo tenemos al urac que fue el líder del capítulo anterior que sería acá bien kawai como si fuera el joker el día de hoy estamos jugando con me vamos a ver sus armas la blazer endotérmico un arma doceado adecuado alcance que congela lanzado de cadámbanos de largo alcance su habilidad especial es la ventisca su alma la congelación y un modo de hielo si se preguntan por qué empecé así porque pues es que hay veces que entro y la partida se tarda un chingo en empezar y creo que ahora lo voy a hacer así es más rápido aunque no podemos ver el fondo completo de la pantalla para ver quién es y mis pedos se acaban de local creo que tendré que ya matarlos al dato pero sí que mamá es no gente es puro pueblo los pernos no mames no maten animales excepto a los insectos los insectos no valen pero no sé qué chingos estamos hablando ok vamos let's go let's go vamos a por donde ver el gatito en los peces enemigos a huevo eliminamos a el tigre un saludo yo me de aquí perdon vida esto es bueno para mí es bueno vamos a abrir tiquitos lánceles piquitos Quiero ver como intentan superar esto Aquí yo también quiero ver Cuidado, cuidado Posiblemente ya se fueron por otro lado Estoy casi, casi seguro Ok, el punto sigue aquí No se han ido por otro lado ¿Qué mamás? ¿Dónde está el otro equipo? Ok, ok Ok, espero no morir Ok, ya se me todo, vamos Let's go, gente Ah, huevo Ok, papus Acabemos el modo de hielo Tenemos el arma especial, papus Ah, me eliminaron Qué mamadas Y a mis peos se los acaba de meter el puto diablo Y no sé qué verga Porque si no, se están ladrando Lo malo de aquí es que como son partidas en línea No puedo pausar Ni pedo, espero que no molesten, gente Qué mamadas Qué clase de mamás Pero vamos a intentar hablar un poquito más de eso Para que no se oigan de fondo Lo que estoy viendo es que vamos ganando, gente No nos está nacionada No la pela May powers Vamos a ver, vamos Ah, huevo, gente Lo matamos Estamos, estamos acá en modo Super Motherfucker Cross Ajaja, no pude hacer nada Vamos equipo, vamos Hay que defender Estamos a dos minutos de ganarle la partida Y tener una victoria más aquí en mi canal Que necesito muchas victorias Porque no mames He perdido la mayoría Tal vez subo en una donde Gane acá bien, bien Fuckin' Pro Pero vamos ahorita Let's go Falta un minuto 40 Vamos Ok, ok No mames No voy a llegar Vamos a perseguir Ok, ok Justicia desde el cielo Justicia desde el cielo Ok, yo sí llevo a la vida Gracias Ok, lo bueno de mi variedad de control Que le diga Está de mi territorio Largo Tengo que cancelar, huevo Estamos en modo Nos la pelan, gente Ok, vamos Let's go Let's go Ay cabrón Me tomé esa bala Ay cabrón Volé Ok papus Vamos ahí Vamos a atacar Silviosamente Ah, huevo Eliminamos a Otto Quedan 30 segundos 30 segundos Llenamos Ok, eso me gusta Ah, qué mierda Esto te da con el asesino 10 segundos Ah, huevo Eliminado Ah, huevo Gente, ganamos Papus Ganamos Like, like Congélate Uh, somos una pierda Somos una pierda Ah, huevo Papus Ganamos Llevan los likes La jugada de la partida La jugada de la partida La Spiderman Jr. 8 Con su pajarito Vamos a ver Qué hizo el cabrón Ok, se puso Un modo torreta Está abierto Una kill Dos kills Y dos kills Oh, ahí estaba Mi cubo de hielo Ah, huevo Eliminaciones Vamos a darnos Like Ustedes también Denle like Gente Ok, ya Un épico Para el otro equipo Qué mamadas Bueno, gente Hasta aquí el capítulo De hoy Espero les haya gustado Y si es así Un buen like Me ayudaría mucho Que se suscribieran Por si no lo están Y que por mi falta Es todo Yo soy Oxmat77 Y esto es La Zona X Aquí En Overwars Nos vemos después Bye